...para las 9 y seguimos con 4 grados, muy fría en la mañana. Les decíamos antes de ir a la tanda que tenemos el libro Mujica por Pepe, que además tiene el prólogo de Alberto Fernández y el epílogo de Lula da Silva. Estas son conversaciones que se realizaron en noviembre del año pasado, en la chacra donde vive Pepe Mujica, unos días después de la derrota del Frente Amplio. Y así pueden recorrer toda la historia de Mujica, desde su niñez, su adolescencia, su historia como guerrillero, como presidente y muchísimas opiniones. Está escrito por Nicolás Trota, que es el Ministro de Educación de Argentina, pero además es periodista, docente, abogado y doctorado en educación. Y lo tenemos del otro lado. Nicolás Trota, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por recibirnos. Y antes que nada, ¿cuál era el vínculo que tenías antes con José Mujica? ¿Por qué este libro? Bueno, tuve la oportunidad de hace muchos años conocerlo a Pepe, a Mujica, y poder establecer un vínculo que nos llevó a la posibilidad de tener varios encuentros para conversar no solo sobre la realidad latinoamericana, sino también sobre su mirada particular de los procesos que vive el mundo, la realidad del sistema que hoy impacta con las particularidades de este momento tan difícil que es la pandemia. Y lo pude entrevistar para un documental, para un programa de televisión, para algunos periódicos argentinos. Y en su último viaje a Buenos Aires, que fue en el marco de la última campaña presidencial del Uruguay, le planteé el interés de que muchas de esas conversaciones que tuvimos me parecían tan interesantes que por qué no podíamos generar algunas jornadas de diálogos profundos para poder establecer eso en un libro y recopilar muchos de su mirada histórica, su vida y su mirada sobre el mundo. Y así estuvimos cuatro días en su chacra en Montevideo, luego del día siguiente a la derrota del Frente Amplio, y estuvimos conversando, grabamos más de 23, 24 horas de audios de las conversaciones y a partir de allí surgió el libro. ¿Y cuál era el Mujica que te interesaba ir a buscar? Porque ha habido varios libros sobre Mujica publicados aquí en Uruguay. ¿Cuál fue la particularidad que a vos te interesaba encontrar en esas conversaciones? Me parece que Pepe, para los latinoamericanos, mucho más de una mirada progresista, sintetiza una coherencia en su vida, en lo que fueron los últimos 20, 25 años, pero también una evolución de su propio pensamiento y su propia proyección internacional. A mí lo que más me ha interesado poder dejar en el libro es el testimonio de un referente tan importante para América Latina en todos estos procesos de cambio, de transformación que ha vivido nuestro continente en las últimas décadas, y al mismo tiempo que sean testimonios en primera persona, cómo las nuevas generaciones se pueden nutrir de la experiencia del Pepe militante político, pero también del Pepe presidente. Y creo que ahí hay reflexiones interesantes, porque si no muchas veces uno, los que van ocupando distintos espacios de responsabilidad y gestión, es como que tienen que transitar sin conocer, sin tener una hoja de ruta y nutrirse la experiencia de otros, y mucho más de figuras como Pepe, me parece a mí particularmente muy interesante. Perota, supongo que habrás hecho una gran investigación para, por lo menos, decantar el formulario para Mujica, y una vez que terminaste el libro, ¿podrías decir que encontraste una cara novedosa o algo que antes alguien no había descubierto sobre Mujica? ¿O por lo menos dejado en evidencia en un diálogo o en el texto? Bueno, leí varios artículos, varios libros, algunos muy interesantes, creo que es La oveja negra en el poder, que es un libro, no recuerdo el título, pero que es muy interesante y que hablé con sus autores. La verdad que uno observa en un Pepe una capacidad, que yo creo que eso es muy valioso en cualquier dirigente político, y por lo menos yo pretendí que quede claro en el libro, su mirada de crítica a lo que han sido los propios procesos políticos que lo tuvieron a él como protagonista. Él tiene, por supuesto, una mirada que recoge positivamente muchas de las transformaciones que se han vivido, pero siempre se interpela, ¿por qué no se pudo hacer más? ¿Cuáles fueron los limitantes que se tuvieron en cada una de las transformaciones? ¿En qué nos equivocamos? Y creo que para resumir hay una expresión que Pepe me la ha dicho muchas veces y por supuesto lo ha repetido en estas largas conversaciones, que creo que debe ser algo que hagan propio todos los dirigentes sociales, políticos, sindicales de nuestros países, que es vive como piensas o pensarás como vives. Y creo que ahí hay un mensaje muy potente de un hombre que vive de manera simple y que no lo ha cambiado el transitar del poder, sino siempre se ha intentado en su vida cotidiana comprometerse con las ideas que él pretende representar. Buen día, Ministro. Leyendo el libro, hay varias preguntas en las que usted trata de entender la relación entre Mujica y Fernández Huidobro cuando llegan al poder, cuando Mujica es presidente, Fernández Huidobro es ministro de Defensa y tienen que mandar o ser los jefes justamente de las fuerzas armadas que los habían tenido detenidos a ellos en condiciones muy particulares. Logró entender, porque hay varias preguntas en las cuales parecería que el dialogado, que a usted le cuesta entender o no son del todo las respuestas que espera esa relación que se dio entre ellos y los militares. ¿Lo entendió finalmente a Mujica en ese punto? Bueno, la verdad yo como argentino no quiero adentrarme mucho en lo que puede ser una... Cómo ha resuelto, cómo ha podido resolver Uruguay todo lo que fue el proceso de la dictadura, la violación de derechos humanos, que lo tuvo a Mujica como víctima en ese sentido, y al Niator, a Huidobro también. Entonces, como ha existido un camino muy distinto en pretender resolver la realidad de lo que fuera la dictadura con sus particularidades en Uruguay, diferente a lo que fue la política en Argentina. Entonces, un poco la pregunta iba a eso, ¿por qué no se logró, mirándolo uno como observador, poder avanzar en Uruguay como se hizo en Argentina en diferentes procesos vinculados a la violación de los derechos humanos, y en el caso particular de Pepe, habiendo sido él víctima estando detenido, no en un penal, sino durante mucho tiempo en condiciones infrahumanas, sufriendo la tortura, vejaciones, el aislamiento. Digo, frente a eso, como quizás ve alguno también, cada país encuentra su camino, pero a mí me sorprendía siendo un camino tan distinto al que eligió la Argentina, donde nosotros tenemos, a partir de lo que han sido todos los procesos, los juicios de memoria, de verdad y justicia, el intento de que los responsables, lo que fue el terrorismo de Estado, cumplan sus penas. Y en el libro Mujica le dice muy explícitamente que para él no pueden ir de la mano, y marca un error, según Mujica, de lo que habría sido la política uruguaya de tratar de unir verdad y justicia. Él le dice que son cosas que van por caminos separados. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, cada país encuentra su camino. Yo no quiero juzgar a las sociedades. Yo creo que en Argentina nosotros logramos establecer un camino que permitió dejar claras responsabilidades, buscar la verdad. Y ustedes saben que en Argentina, por ejemplo, todavía hay muchas personas que desconocen su identidad. Y que, para poner un ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo han trabajado y ya han logrado restituir cientos de hoy adultos que fueron sustraídas su identidad, asesinados a sus padres, secuestrados y entregados a apropiadores. Entonces, para nosotros, la agenda de transitar, la memoria, pero la verdad, en la búsqueda de justicia, nos parece que es un camino que Argentina, en sus particularidades, porque cada país ha tenido procesos muy distintos, logró llevarlo adelante desde el inicio de la democracia con Raúl Alfonsín, lo que fueron años muy complejos en la agenda de derechos humanos, a partir de los indultos que se vivieron en la década del 90 en el gobierno de Menem, y luego lo que fue un avance muy importante en el Estado a partir de la gestión de Néstor Kirchner, de buscar la verdad y que se apliquen las penas necesarias a todos aquellos que fueron responsables del terrorismo. Claro, acá Trota, en realidad, de lo que estabas relatando, bueno, también fueron encontrados algunos de estos niños, restos de desaparecidos. Por supuesto. Lo que te dice Mujica es que, en realidad, desde su punto de vista en el libro, te dice que habría que definirse por verdad o por justicia porque no van de la mano. Dice, si querés verdad y justicia es gravísimo, no conozco un ser humano que quiere ir en cana, no hay información suficiente, y como no puedo utilizar determinados métodos, no se la puedo sacar. Esto es algo parecido a lo que había dicho Huidobro en su momento cuando había recibido críticas de CERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia, y había dicho, bueno, si me dejan torturarlos, entonces quizás sí puedo tener información, si no, no van a decir la verdad porque atrás viene la justicia y no quieren ir presos. Y en cuanto a la justicia, Mujica te dice, en Uruguay no es cuantos militares presos, pero la mayoría no lo están y muchos murieron. En cuanto a cobrar cuentas de la justicia, yo no creo en la justicia, creo en las clases sociales. No, por eso, y la verdad, ¿por qué lo interpelo yo a Mujica? ¿Pero cómo ha sido el proceso en Argentina y cómo ves la diferencia con lo que te dijo Mujica, que sucede aquí? No, pero ahí yo creo que también lo que a mí me impacta de Pepe, en ese sentido, es también él, y el ñato que fue ministro de la Defensa, que estuvieron en esas condiciones tanto tiempo, una década viviendo esa realidad, cuando salen tienen una mirada distinta que yo no puedo juzgar porque no viví nada que se parezca a lo que han vivido ellos en primera persona. Entonces, la verdad que eso es notable, por eso mi voluntad de interpelarlo. Digo, ¿te parece que ese es el camino? ¿Nunca sentiste? Yo le pregunto a lo largo, digo, la bronca de saber que quizás vos estás sentado en una mesa con quienes tuvieron la decisión de llevar adelante los sufrimientos que ustedes tuvieron. Y él tiene en eso una mirada de misericordia, una mirada de estrategia, no de pensar, él lo dice a lo largo del libro, la victoria es que ellos estén sentados conmigo y que yo sea el presidente. Entonces, creo que él tiene una mirada que es muy interesante también escucharlo. En el caso de la Argentina, tampoco se conoce toda la verdad. Se están muriendo muchos de los responsables de la violación de derechos humanos en silencio. Y hay muchos, se calcula que hay 400 hoy adultos que siguen desconociendo su identidad. Entonces, es ahí donde también vemos que nunca se encuentra toda la verdad. Pero lo que, desde mi humilde posición, y vuelvo a decir lo mismo, yo no puedo juzgar a otros países, cada país construye su camino. Nosotros, por lo menos de Argentina, o nuestra mirada se vincula de un sector muy importante de nuestra sociedad a hacer todo lo posible para encontrar la verdad. Por más que nos ha llevado muchísimo tiempo, y hay cuestiones que sabemos que va a ser muy difícil encontrarlo, porque claramente, como ocurre, o como dijo Mujica, no hay una voluntad de hacerse responsable, inclusive de personas que tienen cadenas perpetuas, para poder ayudar a la búsqueda de la verdad. Y algunas cuestiones que todavía tienen un impacto en nuestra sociedad, porque hay personas que piensan que su historia es distinta, porque todavía no han recuperado su verdadera identidad. Trota, el libro está también en Argentina, me imagino. ¿Cómo fue recibido? ¿Recibió críticas de la oposición, sobre todo de Patricia Woolrich? No, el libro, perdón, pero no escuché la última parte de la pregunta. Que había recibido críticas de la oposición, sobre todo de Patricia Woolrich. No, la verdad que... Hubo, hace algunas semanas, cuando anuncié que habíamos terminado el libro, que ingresó a la imprenta, algunos han criticado sin leerlo. La verdad creo que poder discutir, debatir de política con una figura como Pepe siempre es positivo, y es un libro que está en nuestro país. Pepe, los argentinos lo sentimos, como muchas veces, creo que nos sentimos países más que hermanos, como una referencia también para nuestro país, y creo que Pepe, como Lula, son figuras que trascienden a su país para transformarse en referencias del campo progresista en términos internacionales. Así que yo creo que es un libro que vale por la palabra de Pepe, porque Pepe nos ayuda a reflexionar sobre muchas cuestiones que están dadas, cómo logramos vivir de manera simple para realmente ser felices. Ministro, le cambio de tema porque queremos saber también cómo se está viviendo a la interna del gabinete de Alberto Fernández este momento tan particular que está viviendo no solo el mundo, no solo Argentina, sino también el mundo, pero en particular Argentina. Bueno, la verdad es un momento de enorme complejidad. Nuestro país llegó golpeado la pandemia. Recuerden que venimos transitando dos años de una marcada recesión económica, el 18, el 19, fueron años muy negativos en términos económicos y sociales. Y el impacto de la pandemia se siente en toda América Latina y también en nuestro país. Se ha desplegado la mayor presencia posible del Estado con programas para intentar contener el proceso de desigualdad que genera la pandemia. Para poner un ejemplo, hoy el Estado argentino está pagando el salario, la mitad del salario de un poco más de dos millones de trabajadores del sector privado por cuarto mes consecutivo. Se ha desplegado un ingreso familiar de emergencia que alcanza a más de nueve millones de argentinos. Y a pesar de todo ese esfuerzo, el impacto es muy profundo. Las medidas que han implicado ciertos aislamientos, que hoy en gran parte del país se ha recuperado una nueva normalidad, en una situación de mucha más complejidad, la región más poblada de Argentina, la Ciudad de Buenos Aires y su región metropolitana, siguen con ciertas restricciones, porque hay un nivel de circulación importante, pero hemos logrado en estos cinco meses preparar también nuestro sistema sanitario y eso ha permitido que el impacto de la pandemia en términos de vida no tenga la profundidad que ha tenido en otros países como Brasil o Chile. Y miramos también con mucha atención también todo el proceso que sigue Uruguay y siempre preocupados por la realidad de todos los países latinoamericanos. Bien, ¿cuándo estarían las condiciones para volver a las clases en Buenos Aires? Y por otro lado, ¿cómo será ese protocolo? Y leí que dijiste que va a llevar entre dos o tres años reorganizar el sistema educativo. Sí, nosotros hemos iniciado un proceso de regreso. Hasta el momento en tres provincias, de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en tres hemos regresado y hay seis, siete provincias que van a estar regresando de manera escalonada, todos los estudiantes a lo largo de lo que queda el mes de agosto y el mes de septiembre. Queremos ir con paso firme, analizando la realidad, priorizando el cuidado de la salud. Y en cuanto a la región metropolitana, nosotros en esta región estamos teniendo aproximadamente 5.000 contagios por día detectados. Entonces, hay una situación de circulación, nosotros no queremos exponer a nuestros docentes ni a nuestros estudiantes a un regreso a las aulas si no estamos en condiciones seguras. Sí estamos trabajando, por eso decimos que nos va a llevar dos o tres años, en un proceso de reorganización pedagógica. Y los aprendizajes que nos queden pendientes de este año, porque nadie aprende lo mismo en la casa, en lo que se aprende en la escuela, y mucho más en un país desigual como es la Argentina, lo vamos a tener que reorganizar en un concepto de unidad pedagógica, que lo vamos a transitar en el 2021 y en el 2022, porque no renunciamos ni a los aprendizajes ni a la calidad educativa. Por eso decimos que nos va a llevar dos o tres años ponernos al día en el impacto educativo profundo que tiene la pandemia, pero también en el impacto subjetivo, poner en suspenso todo el proceso de sociabilización que es un componente tan importante en nuestra escuela, por supuesto que es algo que nos preocupa muchísimo. Bien, y recién decías, no renunciamos, y la que renunció fue la viceministra de Educación. ¿Qué fue lo que sucedió? No, creo que teníamos una mirada en ciertos momentos diferente a lo que eran algunas de las iniciativas que teníamos que llevar en el marco de la pandemia. Ella es una pedagoga muy reconocida y va a seguir colaborando en nuestra voluntad en el gobierno, pero también nosotros sabemos que en estos días estamos tomando decisiones claves en el proceso de reorganización y tenemos que acelerar la marcha en muchas de las acciones porque nos preocupa muchísimo ciertos sectores de nuestro país, alrededor del 10% de nuestros estudiantes que no han tenido contacto con la escuela. Y es ahí donde tenemos que desplegar el mayor compromiso y ahí tenemos que poner gran parte de nuestro esfuerzo en un país muy extenso, en un país de 45 millones de personas y en un sistema educativo que tiene 15 millones de personas. Y la desigualdad, según la región de nuestro país, es muy profunda y es ahí donde el Estado tiene que decidir presente con mayor convicción. Bien, Nicolás Trota, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y ojalá que, como todos esperamos, también Uruguay supere como lo está haciendo de una manera positiva este momento tan difícil. Muchísimas gracias, hasta luego. Bien.